Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes compañeros y compañeras, estamos nuevamente en un programa de Aten Capital les canta a las 40 XL. Hoy estamos con la compañera Sandra Sepúlveda, ¿cómo andas Sandra? Hola, buen día, ¿cómo estás Angélica? Le contamos a la audiencia que Sandra es la secretaria de nivel medio, técnico y superior, ¿no? ¿Lo dije bien? Sí, sí. Muy bien. Y hoy vamos, estamos también festejando porque estamos estrenando el programa en otros lugares, está saliendo también en Andacoyo, en Junín, en Chosmalal, en Centenario, así que mandamos un gran saludo y un abrazo a los docentes y a la comunidad educativa que puede estar escuchando aquí, por allí en aquellas radios. Y bueno, en este programa que tenemos compañía, hoy nos visita el compañero Santiago y María Galarraga, vamos a abordar varios temas, pero primero, Sandra, queríamos que nos cuentes un poco. Estuvimos un paro y una asamblea, un paro, una jornada de lucha con mucho acatamiento y una gran movilización. Así que querés contarnos sobre eso para que la audiencia esté informada. Bueno, en Neuquén Capital, lamentablemente no ha podido ser en toda la provincia, pero en Neuquén Capital hemos logrado generar los espacios democráticos de debate, que son las asambleas, y las continuamos manteniendo. Fue muy numerosa, estuvo en el CEF 1 y realmente se tomaron decisiones, como la jornada de lucha de ayer, que también fue muy numerosa, y también contó con estudiantes que se están pronunciando en contra de esta reforma educativa y obviamente con los cambios que trae aparejado, que, bueno, avasallan los derechos que hasta ahora tenemos. Pero, bueno, muy buena participación de los compañeros y compañeras. Habían mamás, papás, ¿no? Mamás, papás, estudiantes. La verdad que la composición bastante heterogénea que nos hace recordar otros tiempos de cuando se luchaba en contra de la ley federal, que finalmente cayó. Bueno, en esto continuamos, obviamente, en la lucha en contra de esta reforma. Y esta asamblea y también esta jornada de lucha, o sea, también estuvo en Plotier y habían compañeros del interior que querían participar, por eso estamos diciendo la necesidad que hay de que haya asambleas en el interior. Incluso los compañeros de Zapala presentaron la elección de los delegados, ¿no? Tal cual. Realmente hay una necesidad de la base y de toda la provincia de abrir los espacios que son los que definen nuestra política y qué es lo que vamos a hacer y el debate, que son las asambleas. Hasta ahora la directiva provincial se niega a llamar a estas asambleas que son más que necesarias. De hecho, hay compañeros de Centenario o de otros lugares como Zapala que vinieron a votar en la asamblea de Capital y a expresarse sobre lo que les está sucediendo y encontrar un lugar de debate para tomar decisiones. Así que, bueno, estamos también con esta exigencia a esta directiva provincial que por ahora no quiere llamar al debate y escuchar, obviamente, a las bases. Bueno, es como vos decís, fue una gran marcha y también se ve como un desgobierno de la conducción provincial que dice en los medios de comunicación no hay paro y después el acatamiento es de más del 90%, miles en la movilización, o sea que se ve que la base no estaría escuchando lo que un dirigente, digamos, dice por los medios de comunicación muy alejado de las escuelas. Sandra, y bueno, venimos de las elecciones, tuvimos elecciones este fin de semana y los resultados tuvieron varios impactos, ¿no? ¿Qué pensás vos? Sí, la verdad que el impacto fue bastante importante, una derechización que ha sido el voto mayoritario y todo lo que eso implica, ¿no? Y los cambios que puede traer aparejados que por ahora no vemos que mejoren en cuanto a educación. Justamente habla de los vouchers, de los pagos, de no a la educación pública y bueno, nosotros estamos bregando justamente por una educación igualitaria y pública y democrática para todos. Bueno, muchas gracias, Sandra. Ahora vamos en la segunda parte del programa. Les contamos que vamos a estar abordando la reforma educativa y la persecución a los sumarios porque esta persecución no viene solamente del gobierno. No, es un proceso de represión que se viene dando desde hace tiempo, sobre todo comenzó con los opositores políticos, con los delegados dentro de las instituciones y en la cual participa parte del gobierno e incluso un sector sindical burocratizado que puede tomar definiciones y decisiones como son las vocales gremiales que firman estos sumarios, pero que además ellos tendrían que tener la postura por asamblea, un mandato por asamblea a las cuales no acuden, no van y no dan explicación a la base sobre las decisiones autoritarias que toman. Bueno, bueno, muchas gracias, Sandra. Bueno, recordamos a la audiencia que estamos en el programa Aten Capital, les canta a las 40, XL, porque este es un poquito más largo, y nos decíamos antes que nos visitaba el compañero Santiago Rosa. ¿Cómo andás, Santi? ¿Qué tal, Angélica? Y saludo a los compañeros y compañeras que nos... Qué grato saber que estamos llegando al interior también, ¿no? Sí, sí, es verdad. Porque creo que tenemos que unirnos como una provincia que está viviendo una realidad, que también vivieron otras provincias como Río Negro y que en cada escuela se está viviendo como una cuestión de base, una problemática que se vio venir, pero que, bueno, hoy estamos para poder comentarla y dar los pormenores de la misma. Sí, porque le contamos a la audiencia, les pedimos que presten mucha atención a las familias que siempre nos piden ejemplos concretos de cuáles son las consecuencias de la reforma, que nos vas a contar sobre un caso testigo específico sobre las consecuencias de la reforma educativa. En este caso, el CEPEN 77, vos sos profesor de medios de comunicación, pero bueno, que esto se podría extender a otras escuelas. Pero te escuchamos para que nos cuentes qué pasa con el CEPEN 77. El CEPEN 77 tiene una característica muy especial porque es un secundario para adultos y es un secundario al que concurre la comunidad de Valentina Norte, de gran parte de los barrios del oeste, personas que la mayor parte trabaja y estudia, hay diferentes edades y son gente que tiene mucha experiencia en la vida como para que le vengan a contar, como decía Cita Rosa, cuentos de degollados. Son adultos. Son adultos. La problemática fundamental es que estos colegios en los que nos desempeñamos, yo hace casi 20 años, empecé en el 2004, el año que viene cumplimos 20 años. Entonces, empecé con el colegio y vimos pasar muchas generaciones, pero ahora están en riesgo de desaparecer por la cuestión de la falsa repitencia, porque se les van a agregar ya en primer año en lo que iba a ser un cuatrimestre, que ahora va a ser un trimestre o quizás un bimestre, se le agregan siete materias más y se está hablando de un tránsito, de una no repitencia, con todo lo que le implica a los estudiantes. O sea que a un estudiante de primer año, de un vespartino, que hace mucho esfuerzo para ir a estudiar, le agregan siete materias. Siete materias en el plazo de tres meses. Y tuvimos una visita preocupante por parte de la vocal de rama media junto al supervisor que quiso hacer una reunión, no en un día de consejo consultivo, sino en un día especial, convocarnos para que hagamos una especie, digamos, de cadena de transmisión. Son los coordinadores de departamento y le transmitamos a nuestra gente las condiciones en las que a partir de ahora empezarían a trabajar. En nuestro colegio ya se dieron casos de compañeras suplentes que ya no tienen más trabajo, se quedaron sin trabajo. ¿Y por qué se quedaron sin trabajo, Santiago? Bueno, primero por el reacomodamiento de todas las horas que se presentó a la directora. Porque es como, un poco para la audiencia, cuando uno entra a trabajar tiene una declaración jurada que dice horario, día. Correcto. Cuando eso cambia, bueno, es un Tetrix que se cambia en todos lados y tiene una consecuencia laboral, ¿no? Claro, es un contrato laboral la declaración jurada. Y el hecho de modificar el rango horario, por ejemplo, hace que si vos elegís una escuela, teóricamente, para titularizar, quedás incompatible en otras escuelas. Entonces, es casi imposible armar ese troquelado, pero te decía que apareció la directora llamativamente que está de licencia psicológica autorizada por el supervisor. No puede estar en la escuela. Bueno, ella dijo que el supervisor... A nos llamó la atención. Yo pregunté, digo, ¿cómo puede ser que el supervisor, si él lo podía hacer? Porque en ese caso, ¿qué otras irregularidades se permiten? ¿Y a quiénes? O a ella en especial o a todos, ¿no? Pero nos llamó la atención también cómo se decía, yo a vos te acomodé las horas, te las acomodo a vos, te las acomodo a vos, como si fuera una empresa. Hablabas de la derechización del voto, ¿no? Esto de los vouchers. Ya los directores pasarían a ser administradores de una empresa que te acomodan los horarios de acuerdo a un criterio personal. Y le preguntamos, ¿y qué pasa con los suplentes? Y nos dijo, ¿y cesan? Y también le preguntamos, bueno, pero esto va a tener un impacto en lo inmediato. Y sí, nos dijo, estos colegios secundarios para adultos tienden a desaparecer. Con una liviandad que nos supone a nosotros pensar una historia de 20 años, de ver pasar generaciones, a la noche van a estudiar las familias. Conocemos a todas las familias. Nuestros propios estudiantes están preocupados porque ellos a su vez tienen hijos en el secundario, diurno, en el secundario de la tarde. Y dice, ¿qué va a pasar con esta reforma con nuestros hijos? Y desde el punto de vista de la escuela donde vos trabajás, tiene una orientación. ¿Qué pasa con las horas de comunicación? Bueno, las horas de comunicación lo que pasa es, como con todas las materias, dejan de existir las materias y se transforman en áreas. Se pierde la especificidad de la materia. Siendo la comunicación una ciencia social, se le emparenta con las artísticas, cuando no tenemos nada que ver con las artísticas. ¿Cuál es la fundamentación para eso? No existe, porque nosotros participamos. Una de las cosas que nos dijeron, hubieran participado del debate de la reforma, estos siete años venimos luchando desde adentro. Y sistemáticamente nuestros aportes, en esa mesa chica que se habló, cuando en un momento Ruth Lush dijo, esto hasta acá llegó, nosotros nos manifestamos en algún momento hasta en la universidad, le dijimos, ¿dónde están nuestros aportes? Parece que nuestra materia la hizo un muchacho que es profesor de literatura, sin desmerecer la categoría, pero un profesor de literatura no puede hacer contabilidad. ¿Y podrías explicar con un ejemplo muy simple por qué medios de comunicación, digamos, tiene su especificidad y qué están defendiendo y qué pierden, digamos, con esto que lo meten en otra área? Nosotros perdemos toda la especificidad de las ciencias sociales y de las prácticas de investigación. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, nosotros dialogamos con otras materias, pero con lenguajes propios, el lenguaje radial, el lenguaje audiovisual, que no tiene que ver con el lenguaje audiovisual de las artes visuales. Le contamos a la audiencia que también sos periodista, digamos, no solamente profesor, ya que tenemos acá en el programa. Soy periodista y estoy habilitado para dar estas materias y nos preocupa porque es una oportunidad que tienen los estudiantes para poder capacitarse desde la práctica, no solamente desde la teoría. Nosotros trabajamos mucho el debate, sobre todo en estos colegios donde se trabaja en red con las salitas, con las vecinales. Entonces, ahí es donde vemos nosotros nuestra práctica periodística desde lo cotidiano y también desde la comunicación. O sea, que es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma y aparte se avasallan un montón de derechos, no solamente desde nuestra propia disciplina, sino por ejemplo, el 29, que es el CEPEN 77, funciona donde funciona el edificio del 29. Sí, que para la gente que no es de Neuquén Capital, le contamos que queda más o menos cerca del aeropuerto. El último semáforo antes de llegar al aeropuerto. La gente del 29, los profesores de Educación Física, vinieron a vernos a una jornada que hicimos a la noche porque están en lucha, porque no tienen playón para hacer actividades físicas. La tienen que hacer en un montón de lugares. Los apretaron a ellos también, porque ellos se negaron por una cuestión de seguro de sus estudiantes. Pero además, ahora se agrega la EFI. Y nosotros pensamos, como una institución, un colegio, que vamos a trabajar de noche, ¿a dónde van a hacer Educación Física nuestros estudiantes? Y ya en el 29 no pueden hacerlo. ¿Qué va a pasar con la computación informática? No tenemos sala de computación ni computadoras. Cuando preguntamos, bueno, ya se va a implementar siempre para adelante. Esto es una improvisación que los estudiantes mismos, y esto es lo importante, Angélica, que se han organizado los estudiantes. ¿Por qué? Porque, a ver, ahora le están diciendo que aparentemente los delegados gremiales somos los que les estamos llenando la cabeza. Imagínate cuando le dijeron a los estudiantes, porque el estudiante adulto... Los estudiantes son los grandes ausentes de esta reforma educativa. Jamás se le consultó al estudiantado o a las familias si estaban de acuerdo o no. Recién ahora que ya están las consecuencias. En la nocturna al estudiante se lo infantiliza, se lo trata como un niño. Y a veces se lo estima, como en este caso. Entonces, vino la gente de la vocalía gremial con todo su séquito y quisieron dar respuestas improvisadas que no convencieron a los estudiantes. Entonces, les dicen a los estudiantes, los delegados gremiales les están calentando la cabeza. Entonces, los están subestimando y ellos se enojan más. Porque ellos dicen, ¿ustedes no creen en ser personas susceptibles de que alguien venga y nos ponga algo en la cabeza? Entonces, se empezaron a movilizar y se encontraron con que hay otros estudiantes de escuelas técnicas, de escuelas del oeste, que ya empiezan a manifestar su rechazo porque no reciben respuestas. Las respuestas que reciben son parciales y dudosas y se lo sigue subestimando. Ahora, esta lucha pasó a ser de los estudiantes, quiere decir, pasó a ser de la comunidad. Y nosotros como docentes la apoyamos. Bueno, muchas gracias, Santiago, por contarnos tu experiencia de tu escuela. Y esto que decías de las siete materias que se agregan, me hace acordar cuando se dio el debate de la reforma en terciaria. Decían que era progresista porque le agregan materias más años. Y lo que vemos hoy es la imposibilidad de esos compañeros que estudian, que muchos son trabajadores, de terminar esas carreras. Escuela de Bellas Artes, Escuela de Música. Tienen más materias que un ingeniero nuclear. No se reciben nunca. Y si le agregan tantas materias a un vespertino, o sea, lo que van a lograr es que la gente termine abandonando. Así que va a ser peor para el desgranamiento de la escuela pública. Sí, y no hablamos del tema del presupuesto porque, a ver, ¿dónde está el dinero? Vamos a hacer un programa del presupuesto. Sí, eso sería la gran pregunta para la próxima entrevista. Bueno, muchas gracias. ¿Sabías que el gobierno provincial está impulsando una reforma educativa en la escuela secundaria? Con esta reforma el gobierno quiere achicar el gasto en educación y mejorar las estadísticas de egreso, vulnerando el derecho constitucional a aprender. Para ello, introduce la promoción automática sin repitencia, diluye materias y vacía las escuelas técnicas y especiales. Aten Capital, en lucha. Bueno, continuamos en este miércoles de tardecitas lluviosos en el programa Aten Capital. Recién estuvimos con Sandra, con Santiago, y esta última parte del programa la vamos a dedicar a esta María. ¿Cómo andas, María? Hola. La sumariada, te dicen ahora, ¿no? Vamos a darle otra presentación. María Galarraga es profesora de Educación Física, directora del CEF 1. Bueno, y ahora te estás organizando, te felicito, te lo digo como compañera, cómo has tomado esta situación de persecución política con el resto de otros compañeros y compañeras del resto de la provincia que también son sumariados. Es así, ¿no? Buenos días, Angélica. Buenos días, compañeros y compañeras del interior y de Capital. Es así que en realidad nos hemos organizado ante esta brutal represión y persecución que estamos teniendo todos los compañeros y porque en realidad lo que queremos es visibilizar cómo el tema de la reforma educativa, el hecho de habernos opuesto a esta falsa inclusión, el hecho de haber denunciado cuestiones edilicias. Que es tu caso y del compañero de la PET-6 que fue reubicado en su lugar de trabajo. Exacto. De hecho, hasta por hacer cumplir las normas con nuestros queridos auxiliares de servicio, todo eso nos ha llevado a terminar en esto que son procesos administrativos, dicho sea sumarios, y vemos con preocupación porque vemos cómo han sido direccionados de una manera fraudulenta y nosotros lo que venimos a decir que estos sumarios en realidad son conflictos laborales que se podrían haber resuelto en el ámbito escolar. De hecho, yo como directora pedí la intervención en muchas ocasiones de la supervisión ante estos conflictos y nunca recibimos respuestas. En el caso de los directivos nos encontramos muy solos y en el caso de los compañeros del interior se encuentran muy solos con el sindicato. ¿Qué queremos decir con esto? No tienen respaldo legal, asesoramiento legal. Ellos tienen que poner de su bolsillo el asesoramiento legal. Ni que hablar, pasar por estos procesos no es fácil, compañeros y compañeras. Nuestros cuerpos, nuestra psiquis hablan y todos te dicen, bueno, pero es un proceso de investigación. Sí, pero en la mayoría de los casos nos separan de nuestros cargos. Quizás podríamos aclarar un poco para la audiencia que no conoce cómo funciona el sistema educativo que nosotros como sindicato defendemos que hayan sumarios porque es la forma de investigar, de ver qué pasa en la escuela, si hay una irregularidad. Lo que no estamos de acuerdo es este uso indiscriminado de sumarios por parte del gobierno, del Consejo Provincial de Educación, del Ejecutivo y en este caso, lamentablemente, por parte también de las vocales gremiales que son las representantes y que te hacen sumario por cualquier cosa. Porque, digamos, allí donde hay un delegado que levanta la voz contra la reforma educativa, le aparece un sumario. En tu caso, denunciando la situación del CEF, que la verdad que siempre los problemas con la pileta, la caldera, digamos, siempre pasa que es un lugar que la gente lo quiere mucho porque, digamos, el servicio que presta la comunidad es muy importante, te hacen un sumario. Eso es lo que estamos denunciando. Exactamente, Angélica. Es más, te tiene un dato del 2020 hasta la fecha, hay 100 sumarios en curso. Pará, ¿100 sumarios en curso? 100 sumarios en curso, ¿está? Por distintas razones. Y lo han firmado los vocales gremiales. Nos hemos tomado el trabajo... Y el vocal por la comunidad, no lo dejemos afuera. Sí, exactamente. Nosotros nos hemos tomado el trabajo de hablar con cada compañero, inclusive los compañeros del interior, y en todos los casos han sido firmados por nuestros vocales gremiales. A lo cual nosotros hemos votado para que nos representen y nos asesoren y acompañen justamente en todo este tema del proceso educativo. Y lo que hemos recibido es justamente una brutal persecución. Como vos bien lo decís, lo de los delegados gremiales no hay que dejarlo pasar. De hecho, hay dos sentencias a favor... Esa es una buena noticia. Siempre damos mal la noticia, vamos a dar una... Trompetas, una buena noticia, ¿no? Sí, sí. Contale a la audiencia, a ver. Sí, sí. Hay dos sentencias a favor de un fallo judicial donde se han restituido a dos delegados gremiales y fallaron en contra de lo que había dictaminado el Consejo Provincial de Educación. En mi caso, que también soy delegada gremial, se están utilizando distintas artimañas legales para justamente mantenerme fuera de la institución. Esto es un... para tomarlo un poquito, es algo que es común a todos los trabajadores, digamos, cada trabajador, cada delegado en una fábrica o en otro lugar tiene ese esfuerzo justamente para evitar la persecución. Por eso es aún más grave que estas personas que están en la vocalía gremial atenten contra eso, digamos. Es una actitud antisindical nunca vista en Aten. Exactamente, Angélica. Mirá que Aten se caracterizó por tener tendencias y celebramos que así sea porque es una manera democrática de poder tener un gremio único pero nunca nos había pasado esto en la vida de Aten de tener a veces dos modelos porque acá en realidad lo que tenemos son dos grandes modelos sindicales. Uno es el democrático al cual nosotros estamos parados en donde las asambleas se eligen y casualmente lo que decía Sandra es real las vocales gremiales debieran llevar al Consejo lo que las asambleas deciden. Hoy por hoy al no haber asambleas solamente la provincial decide por todos nosotros qué se trata y qué no y qué se firma y qué no. En mi caso como yo te decía se utilizan estas artimañas legales y de hecho en mi caso está la justicia estamos esperando el fallo de la jueza y esperemos que ese fallo sea a favor de los y las trabajadoras de la educación sobre todo de los delegados porque eso generaría un grave precedente para todos los gremios que quieren luchar en este país. Bien, llamamos a si hay algún compañero ya se están conectando que está viviendo esta situación que no tiene acompañamiento que está sin abogado que se contacte con vos que estás organizando este grupo digamos de sumariados y sumariadas vemos en estos compañeros excelente trayectoria nunca habían tenido ni siquiera un llamado a atención y de pronto nacen estos sumarios así que que no se queden solos y que se organicen que eso es lo que estamos planteando. Así es Angélica y bueno en ese caso es importante decir que los compañeros del interior también tienen asesoramiento de nuestro abogado de acá de Aten Capital y bueno nos hemos organizado como vos bien lo decís hemos hecho circular un petitorio justamente exigiendo este cese de persecución y represión a todos los compañeros que hemos decidido en algún momento oponernos a las cuestiones que hemos enumerado. Bien, muchas gracias María. Estamos en Calle Roca 1831 de 8 de la mañana a 20 horas buscanos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha Bueno, estamos cerrando este programa Sandra que estuvo muy visitado y te quería preguntar para cerrar con otra buena noticia es que logramos con la lucha la derogación de la resolución 1638 que es la conocida como la de las dispensas ¿podés contarnos? Bueno, esta resolución en realidad comienza primeramente a separar compañeros de las escuelas sin todas las medidas legales que hay que tomar y antiestatutarias y acá se dejaba algo fundamental que se deja de lado principios que incluso hacen a nuestra constitución nacional como es el derecho a la defensa a que todas las personas son inocentes hasta que se pruebe lo contrario entonces acá había una medida en la cual algún supervisor o alguna autoridad antiderecho ahora que está tan nueva esa palabra totalmente antiderecho todas aquellas conquistas que ya teníamos digamos no reconocían ni siquiera la revolución francesa o sea esto es una barbaridad entonces por la cual cualquiera podía estar separado simplemente porque una autoridad escolar lo refería de esa manera bien a través de la lucha el pedido de la derogación las firmas que hemos conseguido finalmente esto se dio de baja y bueno tenemos un sector burocrático del sindicato que dice que fueron ellos los que la impulsaron los que la hacían o sea ellos firmaron que salga esa resolución y las mismas firmas la derogan claro y se lo adjudican y se lo atribuyen como un gran logro para esto es una cosa de loco pero bueno venimos asistiendo a esta serie de cuestiones en la cual muchos de nuestros derechos pasan a ser avasallados y bueno son obviamente bueno pero lo logramos y lo logramos con el voto de la asamblea que votó masivamente la derogación de esa resolución así que comunicamos esta muy buena noticia a todos los oyentes y las compañeras que nos están escuchando derogamos con la lucha logramos derogar la 1638 bueno Sandra muchas gracias por haber estado en el programa también a María y a Santi y nos vemos el miércoles que viene por todas estas radios que estamos saliendo nos vemos y compañeras compañeras nos seguimos organizando en cada escuela estudiantes familias docentes en contra de la reforma educativa y todos los derechos que intentan avasallarlos muy bien muchas gracias esto fue Aten Capital les canta las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato